hola amigos muy buenos días cómo están por aquí estamos a martes 13 de abril y estoy aquí en la cocina porque estoy este me voy a hacer mi shake miren aquí está ahorita voy a traer el plátano que lo tengo en el congelador allá en el en el refrigerador del garaje a mis hijos les hice a pancakes y este y se les estuve poniendo mermelada aquí están bien ellos saludando los apenas se levantó son las 8 de la mañana vete a comer para que nos vayamos son las 8 de la mañana y ahorita tengo la cita de mi niña a las 11 pero pues me quedan como una hora más o menos de aquí de la casa 40 minutos no sé como una hora de aquí hasta donde estamos como una hora pero me tengo que ir pues antes porque voy a echar gasolina también y este y ahorita voy a desayunar la casa está limpia anoche la limpie los baños y todo y está enseñando su carro que está todo destruido es un transforme era un transforme matis antes con los pelos así todos así porque me nada más me lo agarré el pelo así detrás y ahorita me le voy a dar una pasadita con la con la pinza y voy a acomodar estos trastes que lave hay unos poquitos de trastes le dije a mi hijo que le dé que saque la basura porque mañana pasa el basurero así es que le dije que sacara la basura porque pues yo voy a venir a mis suegros a lo mejor vengan al ratito a la casa y pues voy a ver porque queríamos hacer unos tacos de pescado pero no me puse de acuerdo con mi cuñada ayer se me olvidó llamarle por completo y pues voy a ver qué este pues para llamarle a ver por ponernos de acuerdo así es que amigos ahorita me voy a hacer mi shake y me voy a apurar para para irme a hallar al doctor ok amigos ya no ya terminé de hacer las cosas que tenía que hacer antes de irme y ahorita ya me voy a ir ya dejé la coliflor ya cocida porque mi esposo le vamos a hacer los tacos de coliflor y mi cuñada va a estar haciendo unos tacos de pescado y aquí dejé descongelando el pescado apenas lo acabé de sacar y aquí se va a quedar descongelando ya la ve los trastes ya estos trastes están escurriendo es que no los puse acá porque está lleno miren está lleno está limpio aquí que mi amor si mi amor ya nos vamos ya nos vamos a ir ahorita y este está llegando me está llegando la notificación aquí a mi hijo no tiene camisa aquí este la mesa quedó ahí un poquito tirada pero mi hijo me va a estar ayudando a recoger lo que se quedó y aquí también ya quedó recogida aquí la sala ya está recogido y todo ya también el cuarto de los niños ya nada más le dije que doble su cobija de él y que tienda la cama porque ya ya del aspire y ya este doble nuestra cobija no falta la de él que está allá y duerme también y recoge ese cochinero y aquí también ya tengo listo mi pañalera y los pañales esos que me lo estos estos los he hecho en el carro los traigo ahí para que el otro día se me olvida no sé si noche pensé que había echado pañales o no sé pero me faltaron pañales y mi esposo tuvo que ir a comprar ese paquete a la walmart que estaba cerquita de donde estábamos y esa ropa está limpia no la he ya la doble está doblada eso lo que se ve encima es este para colgar esto está encima para colgar pero de acá abajo ya está doblada mire toda está dobladita pues ya nos vamos amigos porque ya es tarde tengo que pasar a echar gasolina y a dejar estos niños luego nos vemos amigos acabé de llegar de allá del doctor me dijo mi cuñada qué que mis suegros parece que van a salir una hora más tarde pero si van a venir y y ahorita me estoy sintiendo poquito mareada porque no he comido más que en la mañana me tomé mi licuado esta niña aventó mire cómo anda bien guapa mi chiquita y se acabó de quitar la chamarra porque le puse esta chamarrita de mezclilla y se la acabó de aventar por allá pero todo está bien con ella el peso y todo lo más que se cayó el otro día mire aquí se volvió a ver aquí miren aquí tiene el morete no sé si alcancen a verlo bien y este y pues les dije a la doctora que le eche cara para para ver me dijo que está bien que no se le ve nada nada mal este que mientras que no aprendí en la tele aquí miren toda la colección de moños que tiene mi niña todos esos moños tiene aquí el cuarto ya está limpio mi hijo tendió la cama porque le dije que la atendiera y este elige que sacara la basura ya la sacó ya están allá afuera los botes y ya nada más ahorita me voy a poner a hacer pico de gallo pues el pico de gallo voy a acortar la tilapia 100 en en como en rajitas como en como se dicen tiritas y este y la salsa ay mi cuñada va a traer la salsa y va a traer también el este un dressing que ella hace que ese es la maravilla y también voy a hacer un pico de gallo y voy a picar poquita un poquito repollo también y eso es todo lo que voy a hacer así es que ahorita me voy a poner ya le como les dije en la mañana ya tengo listas también esto ya nomás ella va a venir a hacer el este lo que es la harina que lleva encima y la mezcla pues esa es mezcla que lleva encima para donde va metido lo el este el pescado y va a traer ya lista la el dressing ese que ella hace y ya eso es todo es cierto me voy a poner a hacer eso pero te voy a comer algo porque son apenas la una y media y mi suegra va a salir a las dos pero de que que vengan este y de que que salgan los de estos va a ser como a las tres o cuatro mis niños les compré un este un happy meal ahorita y yo me compré un café pero estaba bien amargo y mejor me lo traje aquí a la casa para echarle un poquito de de crema y yo también voy a apurar así es que ahorita no lo traje así es que ahorita no lo traje no lo traje a hacer el pico de gallo aquí está este tiene cebolla y este no porque mi suegro no come con cebolla y aquí está ya condimentado miren y cortado los los filetes de mojarra y aquí está también cortado el repollo aquí tengo salsa que yo el otro día estuve haciendo miren todo me sobró mi cuñada se le olvidó la salsa que me trajo de méxico pero aquí tengo poquito yo creo que si alcanza y también tengo de la otra de la que es de aceite aquí está estoy reciclando los de estos frascos porque me he dado cuenta como que las cosas se conservan como mucho mejor en los frascos como de vidrio así es que ahorita los estoy reciclando los que son de salsa o de cualquier cosa los guardo y ahí estoy poniendo mis salsas y he notado que me duran más y no se le no se pone otro sabón ni nada y este pues ya nada más estoy esperando que venga aquí también ya tengo el aceite aquí listo para que cuando vengan ya ahorita voy a sacar la harina y voy a sacar todas las cosas voy a arrimar aquí para que ya nada más cuando venga pues ya de volada nomás lo lo hagamos y ya de volada que luego nos vemos vamos a ver vamos a ver amigos pues ya se fue mi cuñada y mis suegros son las siete y media y se acabaron de ir ahorita y ahorita me voy a quedar recogiendo todo esto nada más es de ya tapé todos los frascos de la salsa de la mayonesa vegana y de la otra mayonesa y ese también ahorita lo voy a estar poniendo en un frasco y pues ya nada más eso del repollo casi ya no sobró nada el pico de gallo tampoco y este y nada más de coliflor quedó esto y de pescado también quedó poquito así quedó bastantito todavía pescado está súper riquísimo trastes sucios casi no tengo porque pues usamos platos desechables nomás tengo es uno que otro allí trastecito y ya es todo ahorita ya mi niña se fue a bañar con mi esposo hoy me voy a lavar la cabello así es que hoy me voy a poner eso a lavar el cabello porque ya no aguanto la cabeza me agarra mucha comezón y trato de detenerme pero a veces me dan ansias y me quiero rascar así es que me voy a poner amigos pues ya salí de bañarme hay amigos y de verdad que no saben la alegría y que siento cuando me baño completamente me lavo la cabeza está saludando mi bebé ahora tiene el cabello un poquito también húmedo está saludando mi chiquita ay que hermosa ya mamá entonces este les digo que no saben la alegría que me da cuando me lavo mi cabello porque ay no yo como sufro de verdad hoy estaba desesperada por lavármelo pero tenía que ir al doctor porque si no hubiera ido al doctor yo me lo hubiera lavado desde temprano porque yo cuando me lo lavo me lo lavo desde temprano para que se me ore y se me seque bien y eso y ahorita pues me lo tuve que lavar apenas hasta ahorita todavía está bien mojado bien húmedo este pero me lo voy a dejar así suelto no no me lo dejo suelto siempre me pongo la liga y yo sé que pues se miran un tonquito así de cola pero no estoy acostumbrada a traer pelo así y bueno si estoy si no estoy haciendo nada está bien pero si me voy a poner a cocinar o me voy a poner a limpiar siento que eso me estorba siento que me que me maneo no sé no no sé si me entiendan pero pero el cabello suelto no es una buena opción para mí traerlo cuando yo estoy haciendo mi quehacer luego aparte pues de que se me cae el pelo pues también me da cosa que se vaya a caer ahí en la comida así es que amigos estoy aquí sentado un ratito con mi niña porque quiere que me siente con ella aquí a ver la tele ya está viendo aquí el oso y este pero entonces ahorita me voy a poner a hacer el lonche porque me quiero acostar temprano buenas noches y mañana nos vemos hola amigos como están disculpen mis pelos no me nada más me escamen el pelo pero no me puse nada como para aplastarlo porque ustedes saben que mi pelo de por sí es bien alocado quería enseñarles nada más lo que voy a comer en la mañana me comí un huevo con dos tortillas y nada más comí eso ahorita me estoy comiendo una ensalada mi ensalada tiene el mix de verduras de pues de la ensalada el mix le puse pepino pepino tomate aguacate y chile aquí está el aguacate miren y está súper deliciosa y me sobraron de ayer pescado y me agarré estos pedazos y eso es lo que voy a estar ahorita almorzando así es que buen provechito luego nos vemos hola amigos que tal como están espero que estén bien por aquí estoy tratando de despedir este vlog espero que este vlog les haya gustado que haya sido de su agrado muchas gracias por estar aquí les agradezco a todas esas personitas que diario están viendo aquí mis vlogs les doy muchas gracias y que dios los bendiga con muchas bendiciones y no tengo como agradecerles solamente con mi cariño gracias nos vemos pronto dios me los bendiga bye bye gracias y no tengo como agradecerles y no tengo como agradecerles así es que lo agradecerles